muy buenos días chicos cómo estáis queridos míos comienza el viernes porque el viernes hasta que no comienza el directo de la camota esto es como si no estuviera ay por dios ahora si están todos los dispositivos hemos arrancado un poquito antes un poquito después porque he tenido que hacer unas diligencias pero ya estoy aquí ya estoy aquí con todo nuestro equipazo con nuestra querida él y a los mandos de la nave un fuerte aplauso para ella claro buenos días vamos a dar un aplauso hola vamos a dar un aplauso también a curro que acaba de pasar bueno y me habéis preguntado fijaos mira como tengo una marita que marita que marita como una plantita como diría maría jesús mira ya me quemé me quemé haciendo la cena después del directo haciendo unos huevos fritos ya tengo fatal bueno más que lourdes me ha traído una una pomadita para las cremas a la a la que más dura la que más dura es la cara te saltó también pero ahora no se te nota tanto pero es aquí hasta aquí me saltó horrible 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 digo tiene narices y es que sabéis que que me ha tocado aprender que los huevos los huevos que compramos para consumo no se pueden meter en la nevera yo siempre llego del supermercado lo coloco la nevera también al parecer el cambio de temperatura hace que estalle en la sartén bueno una cosa esto sabe qué pasa que me pone la música y entonces nada que tenemos que traer yo huevo de allí del campo huevo del campo de él y para toda la comunidad de acá eso es lo que queremos mandar huevos oye pues no sería ninguna mala tontería claro que no vamos a bajar un poquito la música porque tengo que darle la bienvenida a toda nuestra comunidad deciros que hoy es viernes y como es viernes hemos traído que no te dé el sol no 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 mira iba conduciendo está en directo cariño iba conduciendo y me estaba dando el sol a través de los vidrios de los cristales del coche y me ardía me he tenido que poner que tenía que conducir con una mano y la otra debajo para que no me del sol así que ahora tengo la mano un poco chunga pero me han dicho que esté al aire que me ponga pomadita ahora no me la he retirado porque con el directo como tengo que estar con la ropa no la voy a manchar pero después por supuesto me pondré una buena mano de crema bueno hoy es viernes ya sabéis que los directos por la mañana están tomando mucha fuerza y como yo sé que tenéis muchas ganas de ver grandes artículos a grandes precios qué mejor manera que tener un maravilloso directo de liquidaciones claro que sí bueno ahora van a estar intercaladita vale vamos a presentar novedades liquidaciones artículos que te vas a poner mil y una vez porque son prendas muy versátiles y sobre todo mucha diversión espontaneidad y naturalidad porque no somos perfectos pero todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón tengo que darle enhorabuena a bosco y a toda su familia porque ha ganado el concurso de superviviente 2023 cosas que me alegra mi ganador ya sabeis que eras rap pero bueno en su defecto bosco con lo cual estoy muy contenta vamos a correr un tupido velo porque me habéis preguntado muchísimo por mi opinión del ganador ya lo sabéis estoy contenta estoy feliz me parece maravilloso y la gran sorpresa fue que bosco y adara han tenido un hacer están teniendo un acercamiento vamos a ver qué pasa bueno pues el tiempo lo dirá de momento vamos a disfrutar del verano con la familia con los amigos vamos a ponernos mucha protección solar y entre la protección solar nada mejor que combatir la radiación solar y los efectos nocivos del sol él le dile maría que si echa un poquito de harina y el aceite no salta nada nada me dijeron que echara también un poquito de sal en el aceite no yo ya no fui a un huevo de la nevera y sin harina y sin sal y sin esas cosas vale el protector solar de la doctora maica debe de ir siempre en nuestro bolso el protector solar ya sea este o cualquiera que compremos en el supermercado debe de acompañarnos en primavera en verano y en todo el año porque los efectos nocivos del sol son eternos son para siempre de acuerdo así que este es un tratamiento médico que desde la que aconsejamos cien por cien está hecho por la doctora maica su especialización es la piel y sus y sus cuidados y este sale a 32 euros pero cada mil mililitro mililitro es la llave a la salud de la piel y una piel sana es una piel bonita bella joven de acuerdo bien bueno como siempre os digo que todo lo que sale en pantalla lo puedes adquirir lo puedes tener y lo puedes comprar porque este es un servicio que damos para que desde casa puedas ver cosas maravillosas y hacerte con todo sin tener la necesidad de salir de coger el coche de esperar cola de ir a la caja de no pagas nada hasta que no te llega a casa y bienvenidas todas las personas nuevas que se estén incorporando ahora y como no bienvenidas también todas nuestras chicas sabias el consejo de sabias de nuestra comunidad laca las que tienen esa solera de conocimiento laca y las que nos acompañan todos los días en el directo de las 12 y en el directo de las 9 de la noche hoy también quiero sacar una pinceladita de calzado veis las cuñas que yo llevo son una belleza además te alzan bastante porque son altitas y son súper cómodas es un zapato de verano maravilloso que yo lo he querido acompañar de un conjunto paparazzi talla única este modelo lo presenté justo la semana pasada arrasó y queda uno queda solo uno es talla única es en color blanco maravilloso fijaos que este queda fenomenal hasta la talla 42 sin problema la parte de arriba está la 44 pero la parte de abajo está la 42 para que quede sueltita de acuerdo la 44 también pero ya te quedaría más justita yo te soy sincera entonces este paparazzi cuesta 99 euros 99 euros y es pura moda pura belleza y puro estilo claro que sí bueno pero como yo sé que tenemos muchas cosas que enseñaros y sobre todo grandes precios que os parece si os enseño estas mules que son unos zapatitos muy monos para diario tengo que decir que no están todos los números porque son de liquidación la veis son como de crochet se adaptan perfectamente al pie son súper blanditas y estas de 25 se quedan en 18 18 euros este calzado para diario tipo aladín le podríamos poner calzado a serra es muy chulo es que son muy chulas a mí me gusta el rollo arabe sí me gusta muchísimo 18 euros pero a veces a ver os cuento en rosita está el número 36 y dos unidades del 37 y en beige está en 36 y 2 unidades del 39 vale 2 del 39 2 del 37 de acuerdo así que aprovechad porque salen a tan sólo 18 euritos y vas comodísima preciosa estilosa con cualquier cosa mira yo el conjunto que llevo me pongo a estas también y voy súper fina súper pijita súper mona aquí sin llamar claro no no son súper bellas son súper bellas vale hay poquitos números por eso hacemos estas ofertas tan agresivas irresistibles y emocionantes no te lo pierdas si es que tú mandas un whatsapp y nosotros te lo mandamos a casa además todo sale contra el reembolso por eso nuestras grandes ofertas y las compras en laca son cien por cien seguras una maravilla si es que estás así esto es una maravilla solo es que no es una camiseta un conjunto de paparazzi vale vale está ya única es un conjunto de paparazzi pantalón y blusa a mí lo que más me gusta es la parte de los plecos porque le da ese rollo étnico ese rollo salvaje sólo queda uno sólo queda uno 99 euros paparazzi fascia 38 no hay no hay ninguna del 38 no hay ninguna del 38 de este modelo vale vamos a ir sacando a lo largo a lo largo de todo el directo vamos a ir sacando muchas cositas interesantes así que no os preocupéis por nada 18 euros estas mules que son belleza y además son comodísimas esto se da hasta el pie y es una auténtica gozada poder caminar con libertad con comodidad y con soltura de verdad que sí hay piezas de verdad que dices tú jolín si es que nunca está de más tener algo así comodísimo de acuerdo bueno el calzado que yo llevo también es una auténtica maravilla pero ahora lo vamos a ir despejando ¿qué vas a hacer este fin de semana Eli? pues poca excusa bañarte en la piscina bañarme en la piscina y poco más porque tenemos que preparar ah claro es verdad es verdad es verdad es verdad es que se van a disneyland tenemos que preparar para irnos el miércoles y entonces tenemos que dejar el campo organizado se van a disneyland madre mía no tienes que mandar muchas fotos a la comunidad la calle yo mando yo mando te vas a poner la orejita de mickey esas cosas vamos va que pillamos por allí pues claro que sí claro que sí súper bien súper bien vale Fana Maral me voy a quitar este modelito ya sabéis que lo presento hoy como el último que queda y es una belleza 99 euros ¿de acuerdo? fijaos que es súper bello ahora voy a presentar unas cosas Eli bueno Dios dime las 36 cuánto miden por favor internamente 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 el metro no va a llegar a la puntita pero bueno esta es 36 vale vamos a intentarlo ¿de acuerdo? yo hago lo que pueda internamente 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 24 centímetros internamente 24 centímetros ¿lo ves? yo lo he medido internamente ¿me estáis poniendo unos retos últimamente que esto es? graciosísimo siempre yo siempre lo he medido así ay por Dios bueno el caso que vamos a empezar con la marcha yo no digo nada pero hay que compartir porfi porfi ayúdanos a compartir ayúdanos a seguir emitiendo y ayúdanos a tener una comunidad cada día más grande más bonita y más espectacular ey ese aire tiene que funcionar hizo esto porque ya 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 me estaba llevando cuenta que me iba a dar algo ya ya le va a dar voy a poner el mando ah ya 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 yo voy a cambiarme en un minuto venimos ayúdanos a dar algo ¿Pueste el aire? A ver, necesito un cinturón de gladiator negro. Gladiator. Gladiator. Mirad qué belleza. Pues no os hagáis mucho el cariño de este vestido porque solamente hay dos unidades. ¿A que sí, Eli? De este solamente hay dos unidades. Madre mía, 45 euros. Mirad, es muy sueltecito, es talla única. Pero si yo me lo pongo así, tal que así, pues entonces queda más bonito. Ya cada una le pone el cinturón que tenga en casa. Eli, ¿el burro que sacó a la media lo va a sacar hoy? Sí, es lo que está sacando. Sí, sí, sí. Sí, lo voy a sacar. Si yo sé que queréis, queréis material del bueno. Vale, estos vestidos tan preciosísimos y cómodos que te lo pones en un bispás, de 45 pasan a 39 euros. Estos dos 39 euros. Son belleza. Talla única quedan fenomenal hasta la talla 44. Hasta la talla 44 quedan bien porque una chica de la 44 se la ha llevado en tienda. Y están fenomenal. Su precio es 45 y se quedan en 39. Son unos vestidos que los puedes llevar sueltecitos tal cual o los puedes llevar con el cinturón Gladiator de laca que queda, para mi gusto, más mono. El cinturón te lo llevas y lo tienes de fondo de escritorio porque los cinturones los guardamos normalmente en una cajonera y sale a 25. Estos no se pueden mover de precio porque están en reposición constante porque los hacemos nosotros. Los cinturones Gladiator salen a 25 euros si los tienes en todos los colores. Yo me suelo poner con este vestido el cinturón negro. Me gusta más, pero como es blanco y negro, le pueden meter un negro, un rosa, un rojo. Perdón, un elite. Un elite, 39 euros. Perfecto. Es el 93, 46. ¿Vale? Quedaría otro que es monísimo. De 45 euros pasan a 39 porque ya nos quedan muy pocos. Y esto es belleza y comodidad porque te lo pones en un pispas. ¿Para cien de pecho el vestido? ¿De sobre hasta cien de pecho? ¿Vale? Muy bien. Cambiada. Me voy a cambiar. Recordad los cinturones Gladiator que están en todos los colores y son belleza. Todas las colores menos el blanco. Ah, es blanco, ¿no? No, blanco no queda. No, blanco no queda. No, blanco no queda. No, blanco no queda. Ha recibido mi pedido. Mil gracias. ¡Qué belleza! Mira, este está en negro y en blanco. Yo me he puesto el blanco, pero el negro también es monísimo. La mule 39 en beige. Vale, fenomenal. A 18 euros, ¿vale? Aquí las tienes, te las llevo dentro. Te preguntan mucho por la mano. Uf, por la mano, hija mía. La mano la tengo del revés. Precio de la cazadora vaquera. Ah, 99 euros. Noelia Pérez, 99 euros. Y este está ya a 42, ¿eh? Precio del vestido de lunares. ¡35! Este sale a 35. Y lo tienes en negro o en blanco. A mí me gusta con un cinturoncito, porque así, pues mira que la da tu arte. Tiene sus brillitos por aquí, por el centro. Es muy mono, ¿eh? ¿Y qué dice? Dice, yo nací para amarte siempre. Oh, I was born to love you forever. Negro. Uno negro. Vale. Su precio es 45. ¿Veis? Yo no me engaño. A 45 euros, pero... ¿Y un código? Sale a 35. Sí, el código es 9363. 9363. Vestidos lunares. ¿Vale? Estos vestiditos son comodísimos y súper fresquitos para el día. De verdad os digo que es una muy buena opción, porque lo único que tienes que hacer es ponértelo así, tipo camiseta. Son amplios, son muy cómodos. Son totalmente estirables. Y aparte que tienen un diseño bastante mono. Negro. Uno negro. Os gusta más el negro. Guay, que me gusta el blanco. Fíjate, siempre voy a la contrabuestra. Allá también salió... Del otro que sacaste el negro salió todo primero, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver, yo entiendo que un vestidito negro así, mono, que luego te pongas con un cinturoncito, queda muy bonito y es un fondo de armario siempre. Y te sirve para... Uno blanco. Vale, menos más, ya me he puesto más contenta. Ay, 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 pues mirad mi mano. Mi mano está quemadita. Y además aquí se me ha puesto un poco moradito. Tengo hasta burbujillas, no sé si se aprecia en la cámara. Pero es que la tengo... Me dolió, no sabéis cómo me dolió. No lloré por vergüenza. Porque estaba en directo, ¿sí, no? Sí. Es que digo, es que todo me tiene que pasar en directo. Qué dolor. Además, la cocina no os podéis imaginar cómo se puso. Curro con los paños estos de cocina, con el papel de cocina, limpiando el suelo. Porque todo era una marea de aceite hirviendo. Si llega hasta la niña por allí, la chicharra a la una y a la otra. Hay que tener mucho cuidado. ¿Precio de tu zapato que ya me has puesto? Hombre, yo sabía que me iba a irse a preguntar. A ver, pues os cuento. Este zapato cuesta 45 euros. ¿Vale? Pero lo vamos a sacar a 29. 29. 29 mis cuñas. 29 mis cuñas. Y son belleza. Están en 38, en 37. 38, 39 y 40. Uno negro, María. Uno negro. Chicos, recuerda que las casas de liquidación no tienen devolución, ¿vale? Ni las zapatas, ni los vestidos. ¿Pero cómo van a devolver esto? ¿Si es moral y eso? Además, os voy a decir una cosa. Os vais a alegrar muchísimo. Porque en pantalla no se pueden tocar las calidades. A ver, es que ahora llevan las cuñas, las doradas, ¿no? Un 38 dorado. Sí. Espérate un momento. ¿Cómo se llamaba la escalera? La Juanita, la Josefina. Josefina. Voy ya con la Josefina. ¿Tenéis la escalera operativa? La escalera. Voy allá. Voy a subir a la escalera y vamos allá por las cuñitas. ¿Está bien? Te tengo ya. Te puedo la pena. La cuestión es el último, ¿eh? Voy a subir a la escalera. Voy a subir a la escalera. Eso, pero ya tengo. Veis, te veo. ¿Cándizas? ¿Cándizas? Veis, te veo un segundo. Y te digo... La ponemos bien eso. ¿Esto es? ¿Tú sabes, Candy, que say 23, 29? A 29, Candy De 45 a 29 A mí estas me parecen El 38 En Dorado El 38 en Dorado 29 euros No, porque he puesto cuñas doradas Y su leyesa ¿En blanco o en Dorado? No hay No hay escucharme Las cuñitas son comodísimas Ojo, que las cuñitas son muy cómodas Muy bonitas Se combinan fácilmente Y las tienes en Dorado y en Blanco Mira, a ver Estas son todas blancas Blancas hay más que en Dorada Os lo digo ya Dorada solamente queda 37 y 39 En YouTube ya lo está enseñando, ¿vale? Mirad qué bonitas son Y además están forradas Satinadas Porque es de satén Son muy bonitas estas, ¿eh? La única diferencia es que el material 38 doradas y animal, ¿no? En Doradas queda 37 y 39 Blancas 38 Sí Pues también Por 29 euros Esto es una locura Madre mía Enhorabuena De corazón ¿Cómo lo digo, eh? ¿Y en Blancas quedan 38 más? Sí Otra A 29 euros Estaban, cuando llegaron eran 55 55 Luego hubo una oferta flash de 45 euros Y por eso estaban etiquetadas 47 doradas Sí Perfecto Y Y ahora Están a 29 euros Una escuña comodísima Muy cómoda Muy cómoda Para cuando tengamos que ir altita O con un vestido de estos tipos de ojos Que sean largos Que nos guste alzarnos Pero que estemos cómodas Porque siempre son más llevaderas Una escuña Que un tacón Las cosas como son Las cosas como son ¿Vale? Bueno Estábamos enseñando estos vestidazos Que salen a 35 euros 35 Y yo no me resisto a ponerme el negro Así que Dame un segundito 37 doradas y más En doradas solamente quedan 2,39 ¿Vale? Las suelas de gel Las suelas de antideslizantes Sí Mira ¿Lo veis? Antideslizante 37 hay blanca Que las voy a enseñar Si es que no las he enseñado Ay, ay, ay Que son exactamente iguales Es lo mismo Exactamente iguales Pero en color blanco ¿De acuerdo? No tenemos zapatos del número 35 35 no nos venden 36 El más pequeño Nos encantaría Pero es que no tenemos En blanca ¿Qué quieres? ¿Qué número? El 37 Vale 37 en blanca Oye, que las blancas son preciosas ¿Eh? A 29 euros Qué barbaridad Qué barbaridad Hola, ¿me puedes decir qué género es el vestido Y qué mide de pecho? El de la pita blanco Algodón Es algodón Y tiene elastano Y de pecho Mire, de sisa Aproximado Porque es elástico ¿Eh? 64 centímetros Sería 128 De contorno Sin estirar Luego ya Estirando Se la lleva De una chica De una talla 48 Imagínate Por eso a mí me gusta Meterle un cinturoncito Para que no quede tan holgado Me voy a probar el negro Que no me resisto Recordar Que queda En oro 39 Y en blanco Queda 37 36 Perdón 36 37 Y 39 Y 40 Venga chicas Recordar El cucuy Y el titán Que no nos falte ¿Vale? Que es la madre mía El cucuy Y el titán No nos puede faltar En la vida Mirad Qué mono es el negro ¿Eh? Ahí Que lo subes así Un poquito Y hace como si fuera Dos piezas Como si fuera Una camiseta Con una faldita Y además Tiene hasta su bolsillito No es por nada Pero por 35 euros Va a vestir A monísima Cómoda A rabiar A la moda Y siempre la Y yo por ejemplo Con este Me pondría Un bolsito así Acabo de recibir Mi capazo Me encanta Mira qué pasada de bolso Mirad qué maravilla De bolso Vamos allá Voy a preguntar En cuántos colores Lo tenemos Porque hay una selección De bolsos Vaqueros Con lentejuela Este es un clásico De laca Y si os fijáis También tiene Un neceser interior Para guardar Tus cositas Que son muy importantes ¿Vale? Voy a ver Qué colores hay 35 euros El vestido negro De Lunaritos Es una pieza Fantástica Y súper cómoda 35 euros 35 euros Voy a ver Cargadita de juguetes Cargadita de juguetes Para el niño De Belén Ole, ole, ole María María Se ha ido a Navidad Ay Dios mío Si es que aquí estamos De fiesta siempre Precio Precio ¿De qué? De los bolsos ¡Ay! Eli, dilo tú 40 euros Yo no puedo decir Que eso vale 40 euros Chicas Lo hemos dejado Al mismo precio Que la otra vez Vinieron los otros ¿Vale? Claro Si esto se reconoce Eran más caros Pero al final Pues hemos regateado Con María Y lo hemos dejado A 40 euros No, escuchame Es que este bolso Vamos ¿Será por papeles? Lo tenemos en rosa Habéis visto el negro Que combina siempre con todo El rosa Tipo unicornio Que es belleza Tengo que decir Que todos estos bolsos Si tú los subes para arriba Cambian de color ¿Veis? Por ejemplo Este se convierte en plateado Es que son una fantasía Estos bolsos Por eso Son continuamente Repuestos y renovados Porque a mí Particularmente Me encantan ¡Ay! ¿Dónde los pongo? Yo no lo sé Esto es una locura Negro Rosa Yo voy a poner Negro Rosa ¿Te puedes quitar el cinturón Para ver cómo queda el vestido? Gracias Pregúntale a María Jesús Tengo 63 años ¿Me quedaría mejor el negro O el blanco? Mira Los colores no dependen A ver Los colores no dependen De la edad Dependen De la situación Y el horario Para el que los uses Y depende también De tu tono de piel Y de pelo Ahí es donde nos basamos Que tengas 63 años O 23 O 36 A nosotros nos da igual Si es que la moda No tiene ni edad Ni género Eso es La parte Y la base Número 1 De laca La moda No tiene edad Ni género Si nos dices Mira pues yo soy rubita Es que el rubio Le pega mucho también El negro Y las morenas Están muy guapas Es que los dos son bonitos Si te la vas a poner Más por el día Llévate el blanco Si lo quieres Para cenita O para salir por la noche Darte un paseo Llévate el negro Depende de la ocasión Pero no depende De la edad Ni de la talla Ni del sexo Depende solamente De tus ganas De pasarlo bien ¿Vale? Así que ya sabes El blanco es más de día Y el negro es más de noche Llévate el que quieras Porque vas a estar increíble ¿Vale? Negro o blanco Bueno Os voy a decir una cosa El bolso en azul y rosa Hay el bolso en azul y rosa Ese en rosa Solamente hay uno Solo hay uno Así que que aproveche De este en rojo y verde Mira que chulada El blanco el vechito ¿Vale? En blanco ¿Vale? Fenomenal Su precio es 45 Lo que pasa es que lo hemos dejado En 35 Hasta finalizar existencias Estos no se van a volver a reponer Así que aprovechad Mira este verde es un flipe Y se convierte en rojo ¿Qué te gusta más rojo o verde? Porque puede hacer un mix Es muy chulo El rojo y el verde Tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Si no es vaquero el bolso ¿Vale? Mira como hay seis Como hay seis Como hay más cantidad en rojo y verde Esto lo vamos a dejar a 35 Pero solo el rojo y verde Solo el rojo y verde Porque eso solamente Tenemos uno y uno Chicas rojo y verde 35 Rosa y negro 40 Es el mismo bolso Pero como tenemos más Lo dejamos a 35 Vestido negro Un vestido negro Fenomenal 35 euros El bolso rojo Que para toda la ropa Que hay verde ahora Dios mío Qué belleza Este a 35 euros Y el rosa Y el negro a 40 ¿Vale? Porque solamente hay uno y uno Es chulísimo Muy muy chulo Así que ya decides Cuál que lleva Mira Lo voy a dejar por aquí El bolsito verde ¿Enseñaste el rosa y el negro De los bolsos? Sí Ahora mismo El negro es interesantísimo Porque esto te combina con todo Y te va bien Tanto de día como de noche Fíjate Rojo y verde ¿Quieres uno? Sí Vale Lo pongo aquí El rosa Rosa y plata ¿Por qué? Rosa por este lado Y plata por este ¿Lo veis? Este es maravilloso El rosa y plata Es un capricho ¿Eh? Mono a rabiar ¿Con cuál te quedas? Mira que mono Y le puedes poner los brillantitos en medio o en los lados Claro, exacto Los puedes llevar así O lo puedes llevar así Porque lleva cuatro asas Entonces tú decías Hola, yo quiero el negro Pero dile a María que lo deje en 35 No 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 porque No se puede ¿Vale? Estos son a 40 Pica rosa y negro 40 Y el verde a 35 Ok, rosa El rosa afuera Es que no se puede, querida Negro Uno negro Pero vamos Que este verde es el mismo bolso Exactamente el mismo bolso Solamente cambia el verde Solamente cambia el color Y luego Que te llevas algo en rojo Pues lo pones rojo ¿Vale? Mira, de pregunta a pregunta El carácter Se pierde el bolso Lo ha perdido Yo lo siento Con todo mi alma Claro Yo aprieto Hasta donde se pueda apretar Chiquilla Quiero el de tapas blancos Pues entonces El negro No, será Tapas blancos El que tú tienes No El otro día tiene negro No ¿O no? No lo sé Le voy a preguntar Es que claro Claro que lo quieres Blanco o negro Hablarme Blanco O negro 35 euros Que cuesta 45 Hasta finalizar existencias Vamos a darle un empujón Vamos a compartir Vamos a gozar Ay, 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 ay Y bolsitos En verde Quedarían solamente 3, 4, 5 ¿No? 5 5 5 5 Vale Fenomenal Yo no dejo de sacar Cosas interesantísimas Pero es que esta noche Ha quedado La chaqueta De Elisabetta Zanardi Talla 42 Pero estas dan Hasta la talla 46 Vale, estas son muy amplias Toma ya Que te facera Toma ya Mira, esta chaqueta Es un espectáculo Es inspiración Philips Plain Blanco con tapón negro Vale Vale, pues blanco con tapón negro Solamente quedan dos Así que Volar Mira de estos Esta chaqueta Solamente queda una Esta ya 42 Pero vale hasta la 46 Creedme Porque es súper over size Y cuesta 99 euros Es Elisabetta Zanardi Hoy estamos sacando Cosas extraordinarias Y a súper buen precio Ay, Juanito Que tú siempre estás ahí Tan bonito Ay, ay, ay Cuando llegue el invierno Cambiaremos a Juanito Por un árbol de Navidad Mira qué chula La chaqueta Esto es Demasiado Qué belleza La vamos a poner aquí Para que la estéis viendo Continuamente Ay, bueno, bueno, bueno Vale, pues estábamos diciendo El bolsito 35 Que es súper divertido Vaquero Que te combina con todo Y que para el diario Mola muchísimo Y todo el mundo te va a decir Brillas como una estrella Pero ¿de dónde es? Bolsa plata no hay, ¿no? No Exacto El vestido negro a 35 Y blanco solamente quedan dos Tú misma Tú mismo Como Bolsa vaquero verde y rojo Vale Yo te pongo un cinturón Que te pongo yo Fenomenal Además, recordar los cinturones gladiadores Que quedan muy monos con este vestidito Si tú tienes un cinturón en casa En el cajón de casa Pues lo puedes Te lo puedes poner perfectamente El que sea Negro Puro negro Muy bien Tú sabes lo cómodo que vas Con un vestidito así Que a lo mejor tienes que hacer un viaje Y dices Mira, el viaje es de dos horas De tres horas Blanco Blanco Uy, pues blanco queda ya solamente uno La cosa se pone interesantísima De verdad, eh La cosa se pone interesantísima Blanco Queda uno, queridos y queridas mías Queda uno Uno ¿Quién será la afortunada? Yo no tengo ni idea Yo no tengo ni idea Pero solamente sé que de negro quedan todavía existentes La falda de sol en verde La falda de sol en verde Fue muy bien Claro Bonísima Muy buena Perdón Precio Estas gafas Cuestan 30 Y se quedan en 20 De laca 20 euros Madre mía Y verás cuando lleguen Con su fundita Su ganuncia Un bolso verde Un bolsito verde Fenomenal Hombre, es que por 35 euros Estos bolsos de 40 Están genial Muy bien Bueno, estábamos haciendo el recordatorio De mis cuñas Las cuñas Su precio El precio primitivo Eran 55 euros Luego hubo una oferta flash A 45 euros Y hoy remate final Una cuña preciosa Que te combina con todo Remate final Satinada en la cuña 29 29 Esto está vendido ¿Qué están viendo? Algo debajo Es que me han mandado una foto Pero me imagino que será de ayer Que sale el vestido azul colgado Pero yo desde aquí no veo el vestido azul Entonces me imagino que será la foto de ayer Vale, no os preocupéis Le voy a meter caña al burro Hay un vestido largo azul, ¿vale? Y se ve solo colgando ¿Este puede ser? No A ver No os preocupéis Le voy a dar caña Yo creo que hace ayer el vestido Ah, pues sé Le echó la foto ayer o lo que sea Porque A lo mejor hay bonito No, no, no Si se ve colgando el vestido largo No sé Vamos a... No pasa nada Si tiene que estar Si no ha salido Vale Bueno, me voy a quitar este vestido Que sepáis que hay ¿Uñas blancas 40? Sí Hombre por 29 euros 29 euros 29 euros Soy la reina de los suelos Y aquí estoy Dos días tiran el suelo Os recuerdo que queda 36, 37 y 39 en blanco Y 39 en oro Por Dios Por 29 euros Estas cuñas Esto es un regalo Esto más económico Imposible ¿Puedo enseñar el bolso vaquero otra vez? Sí ¿Vale? Recordar A 29 euros Las cuñas de 55 Yo no sé A dónde vamos a llegar Nos vamos a echar Caballando este verano Para echar El bolso vaquero Belleza Hombre por favor Lo puede llevar así O así Como quiera ¿Cuñas blancas del 37? Sí Bueno Espero que la disfrutéis muchísimo Que os deis buenos paseos Que os comáis buenos helados Que nos mandéis fotos Que seáis muy felices ¿Tu vestida hasta qué tallada? Hasta la 48 Es amplio De sisa a sisa Contorno 130 Es amplio Por eso yo me lo pongo Con un cinturoncito Y queda monísimo Queda uno blanco Y varios en negro Recordar Queridos míos Belleza Vale Ahora vamos a hacer Un barriguito Uy María Tú me puedes ayudar Hija de mi vida Mira Nos quedan Las cuñas en doradas En 39 Y en blancas En 36 Y 39 Ay 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 Mira Ah que me lo tiene Si yo No 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 Cuñas blancas 36 Un momentillo Vale Perfecto Hola ¿Qué tal? Bien Que ya va contigo Ah Es que estoy trabajando A las dos salgo ¿A las dos soles? Sí Sí A las dos ¿Vale hijo? Venga Gracias Adiós Adiós Ah Están llamando A tu móvil Cuergo María ¿No? A un 625 Sí Cuergo Cuergo Cuña En blanca De 36 Si hay Vale Cuira Cuña en 39 Sí Sí hay ¿Qué color? En oro Y en blanco Las que quieras Sí Tienes que leer Sí Sí Ah ¿Sabes qué pasa? Que está cambiado Y estoy ahora Todo el rato Leyendo Sí Porque acaban De llamar María Vale De ahí Y te vuelven Vale 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 No No Al otro día Porque aquí te están escribiendo Si tiene que envallar el bolso Vale Que se quita María De su perfil Yo lo voy a hacer No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Bueno Queda uno en blanco Queda en blanco en negro, pero ha llegado el momento. ¿Tienes bolsos pequeños en negro? Ah, sí, 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 sí. ¿Y el de tachuelas? ¿Tampoco cedo? ¿Cómo que tachuelas? Ah, eso, de tachuelita. Sí. Bueno, ahí está. Los bolsos pequeñitos que tenemos en negro en laca es este de inspiración valenciaga, que es a 25 euros y estos que son a 20 euros. No se escucha, no se escucha, no se escucha. ¿Pasa algo? En tu Instagram. Qué bebé, qué bebé, es la cruz que tenemos, ¿eh? Tu Instagram es estupendo. Madre mía de mi vida. Estos salen a 20 euros, acharolado con brillo y este que es más mate. ¿De acuerdo? Estos a 20 euros y estos a 25, no se lo habéis preguntado y yo lo enseño. Lo dejo por aquí, ¿verdad? ¿Sí que escucháis ya en el Echa Grande María? Bolsa negro de 25. ¿Quién es un bolso negro de 25? ¿Cuál era? El inspiración valenciana. Vale. Vestiditos de estos negros todavía quedan algunas existencias y blanco queda solamente uno. ¿De acuerdo? Vamos a pasarlo para acá. Y vamos a enseñar cosas extraordinarias. Vale, 39 dorada y 39 en blanca. Vale. 39 dorada y 39 blanca. Fenomenal. Y ahora solamente quedaría en blanca el 36 y en oro del 39. Muy bien. Fenomenal. Bueno, continuamos con cosas extraordinarias y por supuesto con nuestro burrito de liquidaciones y oportunidades únicas. Ayer empezamos a darle caña a este burrito y hoy por supuesto vamos a continuar hasta la finalización. Mirad, tenemos aquí un maravilloso tatu. Es un vestido que si os fijáis tiene una manguita totalmente transparente con un volantito muy mono. Estos tienen un cortecito cuadrado con lo cual no quedan pegaditos y son monísimos. Está en talla 36, en talla 38, en talla 40 y en talla 42. ¿Qué ocurre? Que en blanco, en color blanco, solo lo tenemos en talla 42 y en talla 38. Voy a abrir una talla 42 para que sepáis la medida. Pero como yo me la sé la voy adelantando. La talla 42 da hasta una 120 de pecho. Y ahora que nos llueven, lleva su cinturoncito también, ¿vale? Ahora que nos llueven las invitaciones de... Venga, una fiesta de piscina, una fiesta de blanco, una fiesta de yo qué sé, una quedada, un... Nada más que la excusa para conmigo, ¿vale? ¿Vale? Estos vestidos cuestan 99. Están etiquetados en 99. Eli, los vamos a liquidar a 50 euros. ¿Por Dios? Los que quedan a 50 euros. Ya me he cansado de estos vestidos. Sí, porque además es que tengo que sacar muchas cosas nuevas. No me da la vida. ¿Vale? A 50 euros un vestido de tatu hasta finalización de existencia. Vale, la 42 ya fuera. Vale. 42-22. Sí, 42-22. Exacto. A 50 euros lo que queda. Si es que yo sé que por las mañanas a ellas les gustan las liquidaciones. Aunque presentemos novedades, pero también un burrito de liquidaciones lo agradecen. Y por eso a 50 euros. Se acabó. Yo soy muy chaventa para abrir todos los paquetes, pero luego para cerrarlos es la más torpe del mundo. ¡Hala! ¿Mierda talla 40? Sí. Y como es el corte así cuadradito, esto no queda pegado, ¿eh? Con el osito, con las manguitas. Es muy mono, ¿eh? De 99 euros. Es que es muy heavy. De 99 a 50. 42 ya no quedan más. No, 42 ya no quedan más. Ha sido muy rápida, muy hábil. 42 no quedan, chicas. Y muy inteligente, la chica que ha dicho. 42 para mí. 42 no hay. Blanco 40 hay. Blanco 38. Pero que la 38 da para una 40, ¿eh? Estos son cuadrados y amplios. Yo de este modelo me pongo la 36. ¿Talla 36 en blanco? No. 36 en negro. 36 hay 4 unidades. En talla 36 hay 4 unidades. Así que aprovechad. En talla 38 hay otras 4. Y en talla 40... Talla 36. En negro. Vale, muy bien. Listos. Uno. Cuesta 99 y pasa a 50. Este es el burro mágico de las liquidaciones. Recordad. Burro mágico. Madre. Lo que vamos a ir ahora. ¡Uh! Madre mía. Tremendo, tremendo. Ya sabéis cómo está tú. Es calidad. La 38 queda para una 40. Sí. La 38 sí. En blanco, ¿no? 40 blanco. Sí. O sea, 38. 38 en blanco. Pero que se lo puede poner una chica de la 40 perfectamente. Porque yo de este modelo me pongo la 36. Y yo, ya sabéis que ando bien. De mi culete, mi caderita, mi pechito, con mis cosas. Es buenísimo, ¿eh? Y me encantaría que pudierais ver la calidad de la tela. Estatú. Ya sabéis. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Como diría Álvaro. Ay. Pues sí. Es muy fuerte. A ver, el osito mola. Porque ¿os acordáis de los dibujitos esos de ese osito? Que no decía nada más que taco. El de tedio o algo así o algo era. Sí, pero que decía, hijo, puta cara. Sí. Y yo decía, madre mía. 36 negros. Sí. Que yo me meaba de la risa. Porque digo, vaya oso, vaya oso, vaya oso. Muy educado el oso. Vaya oso, tela marinera. ¿Vale? De 99 euros estas vestidas de tatu pasan a 50 euros hasta finalizar existencia. ¿38 en negro hay? Sí. Vale, pues sacamos una 40 en negro y metemos una 38. Vale. Fenomenal. Ok. Tatu negro 38 hay. Sí. Hay 36, 38 y 40. 36, 38 y 40. La 40 da para 1 a 42. Son vestidos que vienen con el corte cuadrado. 40 negro da para 115. Y hasta 120. Así que bien. 40 negro. Es que estos vestidos como son de corte cuadrado, ¿de acuerdo? Si quedan, si fueran ceñiditos, si fueran de escala elástico, te diría, vas a ir muy apretada. Pero con esto no hay problema. 36 negros. 36 negros. Efectivamente. Hacéis muy bien en aprovechar este tipo de ofertas porque el burro mágico solamente existe por la mañana. Nunca saldrá por la noche. Burro mágico only morning. Only morning. Madre mía. Vestidos 38 negros. Sí. Ya no hay 38. Hay dos 36 y un 40. Y finish. Y es buenísimo. Y tiene sus bolsillos, ¿eh? Tiene su bolsillito. ¿40 en negro? Sí. Sí. Y quedan dos de la 36. Así que me voy a llevarme esto. Sí. Te darían dos unidades de la 36. Y de 99 euros pasan a 50. Y la 36 vale para una 38. Yo me pongo el 36 de este. ¿De acuerdo? Es belleza. ¿Puedes, por favor, enseñar el de lunares? Sí. ¿Y el nuevo vestido del osito? ¿Cuánto mide de largo? ¿Cómo que el nuevo vestido? Ese. Vale. De largo mide 90 centímetros. 90 centímetros de largo. ¿36 negros hay? Sí. Nos quedaría uno. En 36. ¿Vale? Como queda uno, pasamos al siguiente. Nos queda en total un vestido. Un vestido. Un vestido en 36. Con lo cual lo dejo por aquí. Queda uno. Bien. De lunares blanco quedaría uno como el que yo llevo. Solo uno. Y solo uno en este modelo. ¿Os fijáis? Lo que cambia es que este tiene los volantitos en las mangas. Con los lunaritos negros. Y este lleva manga corta y un encaje debajo del pecho. Son diferentes, pero valen lo mismo. 35 euros. 35 los dos. Y del que yo llevo quedan más unidades. Su precio de los tres es 45. Pero se queda solo en 35 ahora por la mañana. En tu móvil no se escucha. ¿Cuándo me van a mandar el nuevo móvil? Es que de verdad. Es que de verdad. Con lo bien que estamos nosotros. Chica, a ver si escucháis ahora. Yo mira que hablo fuerte, pero no hay manera. No hay manera. Quítale la esa. Exacto. Ojo, ojo, ojo. ¿Os acordáis que el otro día presenté esta chaquetita? El otro día presenté esta chaqueta. Sí, era en esa grande María, el que no se escuchaba. A ver ahora. Mirad, vamos a hacer una cosa. Nosotros emitimos en diferentes canales. Pero somos ajenos a los problemas técnicos que pueda haber. A los problemas técnicos que pueda haber en Facebook, en Instagram, en YouTube. Por eso retransmitimos en el Instagram de Laka y el de María Jesús. En YouTube de Laka Moda Spain. Y en Facebook María Jesús Ruy Garzón. Con lo cual, tenemos diferentes canales. Si alguno por casualidad da problemas, iros rápidamente al otro. Claro, iros rápidamente al otro. Negro en una vez. Vale. Hombre, 35 euros. Este vestidito tan precioso y tan cómodo. Es un regalo. Bueno. Yo voy a hacer aquí una mezcla un tanto peculiar. Pero es que no me resisto. 36, 38 y 40. 36, 38 y 40. Nice Estambul. Americana belleza. De algodón. Elástica. Súper cómoda. Yo me estoy probando la 36. Para que veáis qué me queda la 36. No pega una cosa con otra, lo sé. Pero aquí estamos en familia. En confianza. Mirad. Veáis qué chaqueta tan chulada. Y mirad la parte de atrás. Mirad la parte de atrás. ¡Qué preciosura! Esta chaqueta mola muchísimo. ¿Alguna de vos? ¿Una 95? Para una 95 de pecho la 36 o la 38. Si quiere que le quede más completa la 38. ¿Vale? Su precio es de 79. Pero hoy la vamos a dejar en 65. Su precio es 79. Pero hoy la vamos a dejar en 65. ¿Puedo enseñar el vestido blanco, casa, el otro? Este. Solo hay uno, ¿eh? Este es del encajito por debajo del pecho. Bueno, lo van a cambiar, ya lo van a ver. También no, por fin. También no. Vale. Esta americana de Nice Estambul. ¿Hay 40? Sí, una. Esta es la talla 40. ¿Vale? Talla 40. Nice Estambul. De 79 pasa a 65. A mí me encanta la espalda. La espalda es chulísima. La espalda es bella, 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 bellísima. Mirad. Lleva una estrella. Con toda la energía. Con toda la fuerza. Ahora que viene el fin de semana del orgullo. El fin de semana del orgullo. Vestido negro. Vestido negro. Un fin de semana en el que proclamamos a los cuatro vientos la libertad. Y la pluralidad y el respeto hacia todos los seres humanos. Claro que sí. ¿Ves? Me lo puedes cambiar. No lo sabía. Entonces saco uno de estos, ¿no? Tienes que sacar, pero te voy a buscar qué número es porque es que, claro, eso es otro. Ay, ay, esta chica es tan indecisa. Chica es tan indecisa. Ay, es que sabéis qué pasa. Que cuando hacéis un pedido, como va todo informatizado, de repente, Eli... Tiene que sacar uno blanco y meter ese blanco. ¿Vale? El código no es. Vale, bueno, pues queda uno blanco esto. Venga. ¿Vale? Bueno, la americana. La americana no es Estambul. Hay que ver. Yo parezco la 40. La 40, el código de esta chaqueta es 08696. Enhorabuena porque esta chaqueta... Perdón, 08. 08696. 08696, la 40. Yo llego puesta la talla 36 y a mí me queda, ¿eh? Con lo cual es muy chula. Llegamos de 65. 65. De 79 pasa a 65. Solamente hay 36 y 38. Súper chula. Lleva su hombrerita. Es de Nice Estambul. Mirad qué pasada de espalda. Si tenía un concepto... Vale, quiere el vestido negro con los tapos blancos. Vale. Y un cinturón negro. Y un cinturón gladiator. Pues hacen muy requete bien. Porque va a ser buenísima. Y cómoda de rabiar. Muy, muy cómoda. La chaqueta. Si os fijáis, la espalda está llenita de detalle, de belleza. Tiene por la parte exterior de la estrella un mogollón de glitter. Y es de verdad muy, muy bonita. Sus sombreras, sus solapitas con las tachuelas. Esta chaqueta es la típica. Para una 105 la blaiza. La 38 tiene que ser. La 38. Es muy chula. Tú ya me dices si se la parto. Una 38. Una 38. Pregunta y pregunta si pide los de eso. Claro. Quedan dos de la 36. Pero la 36 es para una 95 de pecho. 90 o 95 de pecho. Vale, yo tengo 95 de pecho. Y me queda perfecta. Dos de la 36. Así que no la perdáis de vista. Porque además es un flipe. Es de algodón. Estira. Tiene su sombrerita. Y por supuesto nuestra calidad de laca y nice Estambul. Es que es impresionante. Sí que la marca ayer da, porfa, que no lo puedo coger. Claro, ahora mismo. De la 36. Una de las 36. Quedaría solo una, chicas. Y chicos, quedaría solamente una. Ojo que mi amigo Alexis, el peluquero, se pone todas nuestras chaquetas, ¿eh? Que para los chicos también quedan monísimas. Queda una. Una en talla 36, que es la que yo me cuento. Vestido negro con topos blancos. No, no me lo guardes. Que mirad que me lo he escrito otra vez. Ay, no les volváis a pedir lo mismo. Que esto lo guardamos otra vez. Y luego decimos, ya no. Y a lo mejor se quedan personas sin él. ¿Vale? Queda una de la talla 36. Chicana, marca ayer da. Corre, corre. Por aquí. Y continuamos con mi burrito sabanero. Voy camino de play. Ay, ay, ay. Vale. Voy a llevarme unas cositas que tenemos por aquí reservadas para vosotras. Para que María y Candy las vayan. La 40 yo la he cogido para la una L. Bien, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, la 40 es una L. Sí, sí, la 40 es una L. Pero vamos, la 40 va a dar una L. A ver, a ver, a ver. Continuamos con otro burrito sabrosón. Recordad que quedan dos vestidos como el que yo llevo en blanco y algunas unidades en negro. ¿De acuerdo? Así que este va para atrás. Espero que está disponible. ¿De acuerdo? A ver, a ver, a ver. Ayer nos quedamos. Ayer enseñamos esta chaqueta, ¿vale? Monísima, que queda una de la talla 36. Enseñamos también estos pantalones de Estambul que son talla 36. Están marcando toda Arba, ¿vale? Por favor, no le marque y el topo. La misma vez, ¿vale? Es que... El gas no puede acogerlo. Estos son talla 36 y este es talla 38, a 45 euros. Liquidación total, pantalones de 160 euros en conjunto, a 45 euros. Talla 36, dos unidades y 38, una unidad. Belleza, belleza, lo sacamos ayer, pero lo hago el recordatorio hoy porque quedan solo tres. 36 y 38, 45 euros, ¿vale? Este mono, de Nice Estambul, su precio es 120 euros. 80. Ahí ha salido 80. 80, María. Vamos a respetarlo. Talla 40, 80 euros, talla 40. 80 euros, talla 40, Nice Estambul. ¿Cuánto da la cintura del tejano de 38? ¡Ya! Lo medimos. Sin estirar porque tiene las taro. 34 y 34, 68. 68 centímetros. Yo creo que aproximadamente unos 70 centímetros. Esta es la 38. ¿Vale? Ok. Mirad. ¿Puedes medir el mono? El mono está ya 40. ¿De cintura? Pero el mono está ya 40. De cintura y cadera. El mono. De cintura tiene 38. Sin estirar, ¿eh? Sin estirar. Y de cadera tiene 52. De cadera sería 104. Sin estirar. Pero vamos, que esto estira, ¿eh? Que esto es totalmente elástico. Estoy midiendo sin estirar por eso. El vestido negro del oso talla 38 no queda, ¿verdad? Queda talla 36, pero el 36 sí queda para una 38. Va, ¿eh? Vale. Aquí tenemos dos pantalones de botonadura dorada, que son talla M, a tan solo 18 euros. ¿Vale? Vale, el mono fuera. Vale, te digo el código, ¿no? Sí. El mono 93.85. Te va a encantar cuando lo veas, ¿eh? Y cuando te lo pruebes. Mirad. Ah, estaba viendo. 18 euros estos pantalones de botonadura elásticos. ¿Lo veis? Son talla M. Son talla M, 18 euros, en color granate bugandilla y en color azul cirulio. Son buenísimos y son a 18 euros talla M. Súper bellos. Son pitillos. Quedan buenísimos. Yo me los pongo, me los combino con una camisa blanca romántica. Seguro que tenéis de fondo de armario una camisita blanca romántica. Estos son a 18 euros. Y quedan entalladitos y preciosos. Son totalmente elásticos, ¿eh? Aquí no hay nada que no sea elástico. Y son talla M. Ideales para una talla 38, 40. Y la 36 también se adaptan. ¿Vale? Estos pantalones a 18 euros. Tienen una botonadura preciosa. Queda así tipo talle alto. Además recoge la barriguita. Hacen efecto push-up. Son buenísimos. Unos pantaloncitos así. Estos sientan de maravilla. ¿Vale? ¿El vestido del oso de la talla 36? Sí, sí, vale. Perfecto. del vestido amarillo cuál es la talla más grande el vestido amarillo pues mira aquí tengo la M pero también está la S la S y la M y además estos son S y M este es muy bonito su precio es 69 hoy se queda en 59 20 euros menos 59 euros talla S y M ¿Queréis que me lo pruebe aquí? aquí me lo puedo probar ¿verdad? sí yo estaba pidiendo un biombo anoche pedí un biombo no, 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 no la malla de botones burdeos vale una maquita de burdeos se va que estaba saliendo ya con el vestido quitado ¿vale? claro que me has dicho yo me lo pruebo aquí ¿te he visto ahí? la maquita de burdeos la maquita de burdeos a 18 vale ok madre mía verde pantalón muy bien mira que mono mira que bonito recordar que tenemos todavía existencia del vestidito del vestidito negro azul petróleo pantalón sí, este pero ese era el verde también no, había uno granate y uno azul quirulio ah, vale pues ese está afuera ah, vale ok este lo pongo por aquí atrás y este está afuera aquí lo voy a echar un poquito así más para atrás pantalón gris ha sacado no a ver esta faldita del negro del vestido negro hay en ese está maravillosa claro porque es que ya no puedo más el vestido negro sí está en ese venga, fuera vale y hacemos lo mismo de 69 euros le quitamos 20 euros 49 49 49 dime el código el código es el aspirin 6478 6478 ya el vestido negro mola muchísimo tiene un volantito el nido de abeja todas las cositas vale voy a decir las tallas del vestido negro el vestido negro está en talla S en talla M y se acabó hay tres unidades en M y uno en S vale tres unidades en M y uno en S y una S guardada exacto efectivamente vale y el vestido amarillo que el amarillo levanta pasión es que el amarillo es vitamina y el amarillo es sol y primavera y verano veis este está en M y en S S y M y también se descuentan 20 euros 69 a 49 preciazo ¿eh? con el red de nido de abeja y es belleza y ahora vamos a empezar con cositas muy bonitas y cosas muy fresquitas vale con tono del vestido negro ¿de qué talla? de la M supongo ¿no? la M es orientativa porque la parte de atrás es nido de abeja con lo cual mirad sin estirar mirad el parezco maricarme y su muñeco sin estirar sin estirar 40 y estirado para que alguien me diga que yo no trabajo mirad lo que he hablado porque es que me voy a morir y estirado 55 100 y botones mil el negro no no lo que tiene es nido de abeja por detrás y un volantito abajo así que con faldo estos son muy bonitos y como habéis comprado las cuñas que por cierto recuerdo que queda en talla 36 y 39 chicas si me lo habéis pedido ya no me lo volváis a pedir otra vez ¿vale? por favor por fin eso sí cuando te guste algo lo pides una vez y cuando Eli te diga ok ok tuyo porque eso es lo que le responden ¿no? claro ok me pone verde pantalón digo ok y ahora me dice el M mío digo amarillo negro dice el de botones y claro es que se refiere al pantalón ¿sabes lo que te digo? por eso te he dicho el vestido lleva batón ¿eh? ay 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 hacer el favor ¿eh? hacer el favor vale perfecto bien pues os recuerdo que este vestido amarillo que yo llevo se queda en 49 euros y está en talla S y en talla M y el vestido negro se queda también en 49 euros os recuerdo que ambos cuestan 69 y se quedan en 49 y están en talla S y en talla M ¿vale? pero esto no tiene problema ninguno porque es que estira todo es muy cómodo súper cómodo extravagantemente cómodo ¿de acuerdo? qué bonito el vestido son muy bonitos no me puedo creer que ella esté aquí Maruja pero que ahora es Maruja cada día viene antes ya 1 y 20 Maruja cada día viene antes Maruja ay 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 vamos a hacer un hueco Maruja ¿quién era? 3 con una S una S no no ¿verdad? espérate una S ¿de qué? ¿de cuál? del vestido que tiene la mano negro del negro una S vale entonces yo tengo guardadas dos S exacto vale pues quedarían 3 M 3 M una M una M una M chicas que no recojan los paquetes que luego Maruja viene cabriera porque no le han recogido sus paquetes ¿y qué necesidad tenemos de escuchar a Maruja rebotar? no que no sabéis que es muy mala vale quedarían dos M del negro que es maravilloso y una S y una M del amarillo ahora que vienen las vacaciones la gargantilla que lleva María Jesús 20 euros es la del corazón de hacerlo quirúrgico maravilloso y la clara la tenemos ¿eh? y además combina con todo y es muy fina y elegante está súper bonita negro M una negra M quedaría uno mira que bien queda mira ya te la has puesto que rápida que rápida que rápida además con el fondo negro maravilloso 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 queda una M no es por nada pero preciazo de 69 a 49 queda una M en negro lo dejo por aquí una M en negro no se oye en tu móvil pues iros iros al Instagram de Laka ¿vale? por fi si no se oye en mi móvil iros al Instagram de Laka porque esto ya tiene que ser un problema técnico que para el lunes lo voy a tener resuelto llame a poner seria con el tema del móvil no con vosotras por supuesto que vosotras no tenéis culpa pero voy a decir ¿qué pasa? ¿por qué no se oye? queda una chaqueta una yo lo que voy dejando por aquí es porque queda uno ¿te le pongo gargantilla, corazón? sí y ya está pincho ahora es que no lo leas acá tiene un montón de nombres ahí aquí bueno mi vestido amarillo es muy bonito el amarillo mola muchísimo os digo mola muchísimo ahora voy a presentar una cosita muy chula mira a ver voy a ver si cojo ¿cuántos hemos dicho que medía el vestido M? el vestido M estirado 55 no no caruja que tienen que salir paquete hija Los cinturones cuestan 25 euros, ¿vale? Buenos días, he recibido mi pedido y muy chulo el traje y las gafas. ¡Olé! ¡Maruja, saluda! ¡Eo! ¡Dacera policera! Las de mi edad lo entenderán. ¡Ah, Eo! ¡Ya sé quién es! ¡Queen! 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 ¡Que Queen! ¿No? ¡Karate Queen! ¡No! ¡Queen! ¡No, dasela policera! ¡No te acuerdas de si no es ese! ¡De Chaki-chan! ¡Sierrita 21! Si nos enteramos de que no escucháis, pero es que no podemos hacer otra cosa ya, porque ya lo he quitado, lo he vuelto a poner y... Lo único que podéis hacer es... Si no se enteran o no se quieren enterar. ¡Ay! Lo único que podéis hacer es iros al Instagram de Laka. Vamos a darle ebullición al Instagram de Laka y vamos a irnos todos a... ¡Claro! ¡Claro! Si hay algún problema en algún dispositivo o canal de difusión, iros a otro. Siempre lo digo, claro que sí. Voy a darle esto... Ok. Se acercan las vacaciones, se acercan el verano, los paseos y sobre todo se acercan las ganas de lucir espléndidas. ¡Iros a Laka! ¡Iros a Laka! ¡Claro! ¡Es que no me escuchan! A ver si lo leen. ¡Ah, claro! Es verdad que no me escuchan. Es que no me escuchan. Para eso está la pizarrita, ¿no? ¡Pero no está por aquí! Se la han llevado las niñas. ¡Ay, ay, ay! ¡Las niñas festiñas! Ok. Os comento. ¡Guau! 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 Lo que os tengo que enseñar ahora mismo... Eli, ¿me puedes enseñar el bolso de 20 euros que tiene cadena dorada? No, este es 25. ¡Ah! No, ya. No, ya sé. El de 20 euros es este. El negro que tiene cadena dorada. El acharolado o este que es más mate. La chacrita que daba era la 36. Sí, exacto. ¿Vale? Ya lo he enseñado. A ver. Os comento. Lo que llevo puesto es un mono. Un mono bellísimo. De raso. Que cuesta 69 euros. Esto es talla L. Esto es talla N. La 36. Mira esta que está. Ya sé quién es. Chicas, no tienen devolución, ¿vale? No, pero escúchame la 36. Ahí va a llevar una 38, ¿eh? Sí, pero... Tiene el código, ¿verdad? Sí. Precio del mono que lleva puesto, María. Su precio es 69. Y le vamos a bajar 20 euros. Le vamos a bajar 20 euros. Pero ojo... Ojo, 49. Si el mono funciona para la 46, me lo quedo. La de quién? La de quién? La de quién? ¿Vale? ¿Código? El código es... Aquí. El 6781. 6781. Elí, tú me pones mirar la tarjeta que yo llevo por... La L. La L. Vale. Es muy mono. Este mono es muy mono. Es muy mono. Ahí, una M y dos L. Yo llevo una L. Pero claro, es que esto... Esto es hasta el infinito y más allá. Va a ser la reina del mosquito. La reina del chiringuito. Mirad. Súper, súper bonito. Y si luego le pones... Un bolsito de estos de PVC. Ah, y puse un camíclo. Uno dice, ¿no? Esto es para que vaya bien a maestros. Venga. Vestido de pantalón talla S. El vestido de pantalón será este. Que yo llevo puesto. En S hay. En S... No, ahí hay M. M y dos L. M y dos L. Porque la XL ya está vendida. Hay una M y dos L. Pero vamos, que estos son oversize. Que es que... La M te queda. Date cuenta que yo llevo una L. Que es buenísimo. Luego te la pones con una cajita. De esta súper rachachera. No es por nada. Para una 44. La L de sobra. Sin problema. Pero de sobra 100%. Porque estos son súper amplios. Súper anchitos y súper cómodos. Ojalá pudiéramos vestir así todos los días, ¿eh, Candy? Mucho, ¿verdad? Todos los días, sí. Normalmente. Como tú dices. Vamos. Y además de filazo, ¿eh? Vale. Mono M. Un mono M. Yo tengo guardada una XL. Una L y una M, ¿verdad? Una XL. Una L y una L. Tengo tres. Quedaría una L, que es el que yo llevo. Que es la que yo llevo. Ay, es que tiene que ser malabares. Ay. Vale, queda uno de este. Igualmente. Mono L. Pues ya estaría vendido los cuatro. Enhorabuena por las súper ofertas, ¿eh? Que estamos sacando. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Venga! ¡Se está cambiando María! ¡Se está poniendo otra súper liquidación! ¡Otro mono de otro color! ¡Mirad! ¡Qué guay! ¡Este es súper chulo! Estos en tonos turquesas, rojos, blancos y leales para el día Este está, os cuento 69 euros igual lo bajamos 20 euritos en talla M en talla L y en talla XL y el que yo llevo, que ahora mismo me lo va a decir me va a decir ya el M vale yo llevo ahora la talla M, pero claro depende también de cómo te adaptas el tirante con la lazada porque tú eres quien decide si lo quieres más subidito o más estrechito llevan sus bolsillos no son vestidos de playa, son monos vale, mira María que se va a abrir ahí de piernas y valen 49 euros y del turquesa había M, L y aquí L y aquí L perfecto están todas las tallas E y L muy bien y aquí L ya, ahora no vale, fenomenal fenomenal quedaría la M, la L y el que yo llevo, que es la M también pero vamos que esto es tallas orientativas porque se pueden vender también yo digo las tallas porque están puestas las tallas pero incluso se pueden vender como tallas únicas ¿hay más E y L? no, pero la L de la zona 46 con lo cual cero problema no quiero más drama semplicita una M una M, vale son locopedias entretenidas así que venga, venga vente a la ca y disfruta vive la experiencia amor ¿Qué pasó? ¿Qué me dices aquí? María hace de todos invítate a la canción y le metes la ca por ahí en medio y se ha quedado fenomenal vente a la ca moda ¿Qué me dices? vente a la ca moda y ahora es cuando curra aparece y dice hay que divertirse, claro que sí vale, me había apartado una M y una XL que se la ha llevado Candy quedaría una M y una L os digo una cosa estos monos son súper chulos María Corazones María se ríen María se... ¡Gracias! vente a la ca moda ¿Qué me dices? con la coreografía y todo chicas tomamos mira, te voy a decir una cosa hay prendas que te favorecen la fiesta claro y esto ya te presta a la fiesta el fin de semana vamos a tomarnos una cervecita claro la vida solo es una hay que divertirse que los dramas y los problemas pues todos tenemos problemas yo tengo problemas y factura y niña y... eres una crack María gente que te toca las narices eso es para que me calle eso no pega eso no pega eso no pega vale pues queda una L una L y una M y este es el color de la playa del mar del chiringuito de las chanquetes del tinto de verano y de las vacaciones no es verdad es muy mono es buenísimo vale no queréis más ¿no? yo cogí uno y son comodísimas y fresquitas claro pues voy a hacer un barrillito por los que quedan no nos podemos quejar que es salada soy madre mía ay gracias queda uno también en este tono yo lo voy enseñando para que no de más tiempo porque entre una cosa y otra se nos va el tiempo del directo este es una XL vale este negro es una XL y fijaos que tiene la parte central como el rollo de la jirafa sabe el estampado así jirafa este es muy chulo este es una XL da hasta una 46 o 48 este es una XL es el mismo que yo llevo puesto pero con otro estampado de mi estampado queda una L y una M esta es una XL y ya me lo he puesto ¿vale? te empiezas por ahí otra parte te empiezas te empiezas que es moda que va a estar vale este M este azul este azul mola mucho este es talla M mira que chulada que pasada os voy a decir una cosa por favor os pido encarecidamente que cuando lleguen los paquetes a casa me digáis que opináis del tejido de la prenda que lo toqueteéis que lo testéis porque yo estoy enamorada este azul es talla M pero es que fíjate es que es monísimo talla M en azul ese era inspiración Versace puede ser este que te has puesto azul le pusimos un nombre inspiración Versace 7 y ese no está y ese no es azul mariposa no no este es azul rollo mariposa vale este azul no es inspiración Versace la inspiración Versace es este este y este a ver que te diga este es allá mira este tenemos dos XLs del que me he puesto así sobre encima tenemos dos XLs y una M y esta es inspiración Versace porque tiene toda la parte frontal del pecho rollo Versace así con el rojo que siempre favorece mucho y las rosas en la parte de la pierna os vais a alegrar de llevarse estas prendas porque son súper bonitas súper cómodas súper modernas y tienen estampados que favorecen muchísimo me recuerdo una cliente acuérdate de decir tu pareado mi pareado es las cosas de liquidación no tienen devolución el pareado de Eli vamos a poner aquí un rincón que ponga pareado de Eli las cosas de liquidación no tienen devolución pero eso ya lo sabéis pero como van a devolver esto si esto es joya por dios si en cuanto os llegue a casa nos vais a felicitar yo estoy tan convencida y me siento tan orgullosa vale de este este es la inspiración Versace lo tenemos en XL dos unidades XL dos unidades y la M en una unidad ¿de acuerdo? un XL un XL enhorabuena muchísimas felicidades veréis cuando lo tengáis puesto es que vaya a decir pedazo de artículo pedazo de prenda que maravilla con sus bolsillos la tela no puede ser mejor es que de verdad otro XL otro XL vale pues quedaría solamente de este una M que es que se ha caído un paquete de ropa que más tiene que bucicilla eh se ha caído un paquete de ropa M fuera la M fuera por aquí vale pues yo creo que yo no estoy vendida no la M y la L de este quieran este color este modelo porque voy a decir una cosa este estampado es muy simpático y tiene la parte de la entrepierna animal print este es súper simpático súper alegre súper vitamina y muy muy de día vamos de reina del chiringuito number one quedan dos el del paquetito es una talla L y el que yo llevo es una talla M pero vamos que las tallas son muy orientativas porque fijaos que esto da hasta la talla 48-50 eh de verdad es que no hay problema 49 euros 49 euros y quedan dos quedan dos quedan dos me voy a llevar esto que está vendido para que se vaya empaquetando veis cuando ya lo elegí yo ya lo paso para adentro y ya se va empaquetando y ahora me voy a probar uno que queda solamente uno Estefa me lo tienes que pedir al whatsapp sandalias que llevaba María Jesús se han quedado en 29 euros las cuñas solo queda en turquesa ¿verdad María? la L fuera la L fuera la L fuera quedaría la M lo dejo por aquí a mi me hace gracia porque esta cantería es el pelotón de cuchillamiento la L fuera la L fuera la L fuera talla única el único que queda vestido totalmente elástico comodísimo amarillo 35 euros el último su precio la M del turquesa fuera vale 35 euros el último que queda super amplio super cómodo ese que bonito pues si además es super chulo yo tengo un igual en casa eh porque a mi me encantó y favorece muchísimo para ir a la playa para ir a la piscina para lo que quieras y es un degradado en amarillo espectacular 35 euros el amarillo vitamina bolso vaquero verde y rosa en rojo si 35 euros lo quieres yo te lo pongo y 35 euros este también el que yo llevo vitamina 35 euros vitamina pura vitamina T 35 euros salvaje bello guapo cómodo moderno bueno es que podría seguir hablando es que se me acaban los adjetivos es una belleza vale 35 euros madre mira lo que hay por aquí vale para la cuarenta y cuarenta y cuatro y la cuarenta y seis también fuera es un vestido ¿verdad? sí hemos dicho precio 35 euros 35 euros ya no queda mal ese vestido ¿verdad? no no aquí tenemos otro que este sale a 30 ya se lo ha puesto costaba 65 vaya que bella ella vale es buenísimo esta es talla única da hasta la talla 42 44 y más y 46 bueno de aquí no hay problema pero de pecho hasta la 44 es totalmente elástico ese lo tengo claro pues queda solamente uno 30 euros y es un estilo bojo muy chulo bueno 30 euros te digo código 556 ¿vale? a ver vale a ver Venga, chicas, se va a cambiar María. Están vendidas. Agotadas, las vestidas están agotadas. El amarillo y el bojo negro. Mirad, wow, este cuesta 69 euros. Se queda en 49. Este es para una gala de supervivientes, ¿eh? Y va súper guapa. Sí. Bellísimo. Es talla M, ¿vale? Máximo 1,95 de pecho. Máximo 1,95 de pecho. 49 euros. Talla del vestido negro. ¿Qué vestido? Ah, este. Este es talla M. Es el último, ¿eh? Dice, ¿es para una boda o algo? Pues sí, es que para una boda es perfecto. ¿Una clienta lo tiene reservado ahí? Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. María, ¿sabes que te queda muy bien ahora? Porque se te ve morenillo por aquí. No se te ve tan blanquilla y te queda muy mono, ¿eh? Te queda muy mono, te queda muy mono. Sí, es que este vestido queda muy mono. Claro, pero lo que pasa es que es bronceado nos favorece a todas. Este, talla M. 49 euros. 49 euros que también, por Dios, talla M. Belleza. Luego te ponen unas brazaletas de estos de laca, que son tan bonitos. Te pones dos o tres, así, dos o tres por las dos manos, que no se te queme la mano porque si no va a ir preciosa a la hoja. Y es que es súper bonito. ¿Y talla? M. M. Hasta una, 95 de pecho. Mire. Monísimo, monísimo. El negro me has dicho que es M y el amarillo. M también. M los dos. Sí, pero es que el amarillo también hay una S. ¿Vale? 49 euros el negro y el amarillo. Vamos a enseñar más cosas bonitas. Bueno, estas monas las visteis ayer, con lo cual tengo que decir que ya sabéis que de 75 pasaron a... M del buzo azul que tiene puesto. Del buzo azul. No queda, será... Ah, claro, del mono de antes. Vale. Empaquetados no quedan de estos. Yo los voy dejando por aquí. Esto lo presentamos ayer. Ok. Mirad. Aquí tengo dos chaquetas. Aquí tengo dos chaquetas. Las dos cuestan. Esta 65 y esta 75. ¿Vale? Las vamos a sacar las dos a 35 euros. Se acabó. Estoy harta de la vida. 35 euros. Esta es talla M y esta es talla S. ¿Vale? De 75 pasan a 35. Ya no se puede más. Esta es una biker de la talla S. Y esta es una chaqueta de polipiel de la talla M. 35 euros las dos. Y cuesta 75 y 65. A los vaqueritos. Quedan buenísimas. La baica de colores. La baica de colores. 35 euros. Enhorabuena. El código es 944. ¿Vale? Me lo llevo. A ver. ¿Vale? Vale. Esta maravillosa falda. 15 euros. Y costaba 39,90. Y esas se vendieron todas. Lo que pasa que una clienta la anuló. Ah, vale. 15 euros esta. Y da hasta la talla 46, ¿eh? Porque la cinturilla es totalmente elástica. Con lo que quieras. Ponerte una camiseta básica. Queda monísimo. ¿Hay café de maría y directo a las 9? Directo a las 9. Ay, no. Hoy no. Porque hoy es viernes. Hoy no. Ya mañana. Mañana a las 12. Si hay algún cambio, lo anunciamos. ¿Vale? Si hay algún cambio, lo anunciamos. Me voy a poner ahora unas cosas que son maravillas puras. ¿Qué pasa con mi vestido? ¿Tu vestido no lo quieres? Muy malas. Con lo bonito que es. Venga, chica. Borso vaquero. Quedan dos. me dicen que si pueden soñar el mono turquesa que están metidos para adentro, que lo vean de nuevo si eso es que eran muy grandes es chulísimo Ana María no tenemos conjunto de colgantes y pendientes, pero dino más o menos como lo quieres y te podemos hacer un conjunto sí, pero escúchame los conjuntos de colgantes y pendientes en luna los tenemos además muy veraniegos están solicitados y está chulísimo maravilloso este maravilloso vestido un vestido divino un vestido fantástico su precio es de 69 euros pero lo sacamos 20 euros menos 49 a 49 María hoy le gusta el 20 sí, 20 euros menos 49 euros 49 euros pero aquí no se queda la cosa aquí no se queda la cosa mirad este es el burro mágico yo me he puesto el de color rosa ¿vale? que es un raso fantástico también lo tenemos en el siempre favorecedor verde lima con el moradito vale, pues voy a decir una cosa mira chicas que María ha traído reposición la vamos a liar espalda la ha traído reposición y aquí no nos vamos hasta que no se saque escúchame precio 49 euros no no, no chicas, no 49 45 chicas, 45 euros 45 euros porque queremos compartir con todos vosotros nuestro agradecimiento y porque también hay que hacer buenas cosas ¿dónde va? con mi burrito sabén el hoy camino yo me los voy a poner todos no os preocupéis no os preocupéis todos los empaquetados no todos los que están colgaditos ¿vale? y este otro ¿no? vale a ver lo importante de estos vestidos es que son súper cómodos los puedes llevar así o los puedes llevar tal que así es una auténtica maravilla porque estás comodísima y tanto para dar un paseo como para ir a la playa te quedan fenomenal mira ¿qué te voy a decir? que de 69 pasan a 39 hasta finalizar existencia le vamos a quitar 30 euros hasta finalizar existencia 39 euros y los modelos son el rosa que yo llevo ¿vale? el verde 39 euros 39 y vas que pareces una rica a la playa te lo digo yo es que vas que parece una rica que dice uy por Dios y sale a tocar la lotería de este solo ¿este? ¿este cuál es? ah este es 39 euros oh que chula mira que guapa la africana que bonito joder este es chulísimo chicas llevarlo por 39 euros 39 euros ya más no se puede rebajar imposible este es una maravilla mira este que chulo ¿qué dice aquí? que yo soy fuerte que tengo la melanina a tope y que soy una reina y que con un golpe yo digo lo que me da la gana efectivamente pues decía María Jesús que gracias por el directo de ayer que me ayudaron a estar mejor cuando estaba pasando un mal momento por favor muchísimas gracias Teresa ya se lo he dicho muchas gracias Teresa te mandamos un fuerte abrazo y que sepas que aquí en Laca no solamente vas a tener moda por supuesto también porque nos encanta pero lo que vas a tener es siempre una familia una cantidad de gente que te va a apoyar a ti y a todo el mundo porque cada uno sabe el timón que lleva y la vida no es fácil la vida no es fácil este es muy elegantón este es el de plumas este es muy elegante uy que mono es este este es muy elegante son todos muy favorecedores y la tela es raso imagínate una belleza bueno yo me he puesto uno de 69 no os estoy engañando su precio es 69 hasta finalizar existencia se queda en 39 es que ni en Turquía y en Rosa cuánto hay en Rosa 1 2 3 4 5 y 6 6 vale quiero uno de letra uno de letra vale el de letra es este sí código sí el código es el 130 130 vale pues el de letras es ese de 69 a 39 de 69 a 39 creedme que esto solamente pasa una vez cada 100 años no puede volver a ocurrir porque uno rosa uno rosa una letra uno rosa es lo que yo estoy guardando uno de letra uno rosa el rosa favorece mucho es súper bonito pero bueno es que son todos mira el rosa me parece muy femenino este de plumas me parece muy elegante muy fino muy elegante el verde el verde es esperanza rosa uno rosa o a 39 euros a mí me duele el corazón porque esto es más barato que en Turquía luego este rosa rosa está bien qué chulo cuando vayáis que digáis me voy a tomar unos calamares fritos qué rico unos calamares fritos me voy a sentar rosa rosa me voy a tomar unos calamares fritos me voy a tomar tus calamares fritos con tu cervecita tu tinto de verano y dices tú ¿qué? si voy de laca ¿qué? si voy de laca maravilla además voy a decir una cosa yo quiero ya me hablo serio rosa yo quiero que por favor en rosa queda solamente el que yo llevo puesto ¿vale? nos digáis cuando lleguen qué opináis por favor qué opináis por favor del tejido de la tela es que cuando la toquéis vais a alucinar es que son súper súper bonitos súper bonitos rosa solamente queda el que yo llevo uno y se cambia María hasta que te ha llegado María hasta la 52 María Rosario Gil San tiene que escribirme al guasa uno verde ¿uno verde quiere? sí vale son todos muy bonitos ¿eh? mirad este también este es el de la africana para ver esos atardeceres estas puestas de sol es maravilloso uno de pluma uno de pluma fenomenal el blanco ¿no? sí el de plumas es muy elegante este es muy elegante este ahora me lo voy a probar para que lo veáis puesto pero este es elegantísimo la tela es buena ¿eh? ojo que la tela es buena daros cuenta que de 69 pasan a 39 madre mía de mi vida esto sí que es sí que es sí que es el ofertón del viernes letra 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 uno de pluma uno de pluma el pluma es elegantísimo es el para mi gusto como elegante y fino el de pluma porque los demás son guapísimos ah y este es el abstracto vale también este es el único que tenemos abstracto tipo picasso solo uno ¿eh? solo uno de este modelo el abstracto Eli ¿cuánto de largo? es que yo mido 1,58 no pasa nada le cortas no es tú que problema tienes le cortas y te lo haces como tú quieras si el estampado es todo diferente y todo lo puedes cortar sin problema vamos coges la tijera y a cerrar a tu medida que no hay ningún problema estos son largos pero vamos que tú ya luego incluso si te lo pones así sube más que hay muchas chicas que se lo ponen así ¿vale? y se hacen el escote así tipo redondito y también queda muy mono o incluso te lo pones con un cinturón y a cada una le da su toque con un cinturón así queda chulísimo te pones un cinturón y te lo abullonas ¿puedes enseñar de plumas? sí a mí me gusta Mariela el vestido de cremallera gris ¿cuánto valía? ¿tú te acuerdas? ¿cuál es el vestido? ah el 45 45 este es el de plumas ahora me lo pongo súper bonito súper súper bonito es que fijaos que son vestidos ante todo muy atractivos tú vas con uno de estos vestidos y ya están marcando la diferencia tú vas a un a cualquier sitio con un vestido de estos y te dicen jo, qué mujer con tanta clase qué elegancia y qué delicadeza por eso siempre tienes que tener algo que sea llamativo porque estemos de vacaciones ¿o no? este es de verdad fantástico a mí me gusta mucho este que es el de la africana mirad qué modelo tan bonita con el pendientón así corto queda precioso efectivamente este hay mil maneras te pones un cinturón y ya lo tienes corto o le he pegado un cortecito y ya está o te pones un cinturón así tipo a la cadera también queda muy bonito plumas plumas de plumas quedan tres están las dos están las dos ¿veis? y es que son muy cómodos son muy amplios María porfa fue de enseñar el vestido azul que me ha dicho ante la cliente que al final sí pero es que no sé cuál es ¿hay justamente donde tiene la mano? este ese pues este creo que solamente queda uno ¿qué talla es? la XL la 42 y este también de 69 pasa a 49 y tiene un estampado precioso y como es el último te ahorras 20 euros así que si lo quieres pídelo ya de plumas uno de plumas vale es divino ¿eh? el tuyo es del africano el mío es del africano uno africana qué bonitos son enhorabuena porque mira estáis cogiendo unos vestidos que os van a hacer sentir millonarias porque es que es que tienen una clase tremenda y no lo digo porque la gente que tenga más poder adquisitivo sea más estilosa para nada hay personas que le ponen un saco en la cabeza y lo luce pero me refiero a que la tela es buena que la tela es cara ¿vale? pues plumas solamente quedaría ya uno así que si lo queréis el de plumas quedaría solamente uno y es divino solo queda uno ¡corred! ¿vale? sino que da la sensación puedes ponerte un cinturón sí me puedo ponerte un cinturón tenía que tener unos ojos detrás ¿vale? no creo que queda mal no se queda muy gracioso ¿veis? te la bullonas ya te queda más cortito con un cinturón es que es muy mono que no y cómodo a rabiar cómodísimo tu directo se ha ido pero ya ya no ya no ya no ya no ando manejando por las calles que me besaste hoy ando acabo de recibir traje vaquero que precioso como me alegro muchísimas gracias fíjate que son trajes que salen ayer llegan hoy belleza vale pues de la africana quedan unos cuantos del de plumas solamente queda uno así que pídelo ya del de plumas solamente queda uno otro que queda solamente uno es el Picasso que este es abstracto total una pasada lleno de color lleno de belleza lleno de de originalidad pues el de plumas ya no hay queda no están todos colgados queda el de letras que es súper chulo y el de letras solamente quedan como cuatro exacto ya no quedan más de pluma de pluma ya no quedan más de letras quedan cuatro el de la africana que todavía quedan algunas unidades y fijaos que favorecedor que maravilla el verde que solamente quedan tres unidades cuatro con el que está colgado y hay uno que no está empechado y que lo quiero enseñar que es el azul que es de azul guau tiene una pluma en rosa mira que chulada me emociono cuando veo algo que me gusta mucho mucho me emociono mira este es hoy este es como si te sumerges en el océano es el vestido sirenita mira 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 que bonito pues de este solamente hay cuatro así que uno dos tres cuatro y el que yo tengo cinco solamente hay cinco y es como si te sumerges en el mediterráneo fijaos como con un coral en las profundidades es chulísimo oh este me encanta mira que bonito que bonito su precio 69 hoy ¿cuánto él es? 49 no 39 39 39 a 39 euros vestidos de infarto azul un azul claro que sí si es que son bellisisisísimos ahí me acolgaré es que azul de verdad me gusta mucho tener bastante variedad porque cuando hay variedad pues puedes elegir y puedes tener diferentes opciones y puedes decir azul pues mira me gusta más uno me gusta más otro creo que me favorece más corré que azul hay poco ¿eh? azul es solamente hay tres azul el azul es bellísimo joya a mí este de la pluma aquí qué maravilla qué maravilla de verdad mira ¿cuántos quedan? uno a ver cinco ¿no? sí en total ¿no? sí bueno azul ok vale bueno pues quedaría África porque esto es África Sambila Sambila eh eh huaca huaca eh eh ay quedarían solamente estos tres estampados y uno del abstracto ya está con lo cual presentados que eran podéis seguir pidiéndolos ahora nos tenemos que marchar a comer a reponer fuerzas y a partir de las cinco y media volveremos con toda la energía y con todas las ganas para seguir trabajando y para seguir intentando ser mejores y ofreceros siempre un servicio maravilloso a nuestra gran comunidad laca por eso espero que os haya gustado muchísimo este directo ha sido todo un placer compartir estos minutitos con vosotros y nos vemos mañana en el directo de las doce esta noche no hay directo ¿vale? esta noche tenemos tenita con las niñas chao chicos muchísimas gracias nos vemos mañana chao podéis seguir pidiendo estos vestidos que todavía hay existencia chao 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 chao